Canal 6 TV Ejidatarios del poblado de Río Frío cerraron la autopista México-Puebla exigiendo a las autoridades de gobernación pedir a la Comisión Federal de Electricidad realizar un pago por uso de suelo, el cual asciende a 23 millones de pesos. Los hechos se registraron alrededor de las 6 de la mañana en el kilómetro 63 de la autopista, en donde más de 350 ejidatarios cerraron los dos sentidos de la circulación, lo que provocó un severo embotellamiento con filas de más de 3 kilómetros en cada sentido. Y es que desde el 2011, este grupo ejidal demandó ante el Tribunal Agrario de Texcoco el uso indebido de CFE al colocar redes de electricidad en sus terrenos sin pedir permiso. El representante legal de ejidatarios, Mario Alberto Antonio, asegura que la empresa realizó un amparo fuera de tiempo sin respetar el fallo del tribunal a favor de los ciudadanos, por lo que exigían la presencia de gobernación. Comisión Federal de Electricidad se le vencieron los términos, después del término que señala la ley, interpone recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario. A través de este medio, a través de esta manifestación, los ejidatarios cierran la autopista precisamente para presionar y que se dé cuenta la autoridad del Estado de México y la autoridad federal en el que, a pesar de que hay sentencias, no se cumplen. Autoridades de la Policía Federal de Caminos se presentaron en el lugar para fungir como un nexo entre los inconformes y autoridades, buscando llegar a un acuerdo. Pues está bien que hagan esto, pero que dejen pasar cada media hora, que dejen pasar algunos y así que se lleve todo el día, si quieren estar todo el día, pero que dejen pasar. A mí me afectan en lo económico y a los pasajeros les afecta porque van a trabajar, pierden este, pues ya no trabajan, tienen que avisar a sus trabajos que no van a llegar. También entendemos las problemáticas que hay en el país y todo lo que nos está afectando, por ejemplo, a ellos por lo de comisión, pero no es la manera, no es la forma. Por ejemplo, si tapan por lo menos cada hora, cada media hora, ir soltando un poco el tráfico. Cabe recalcar que una comisión de ejidatarios y gobernación pactaría en una reunión por la tarde, pero luego de llevar a cabo el cierre vial, esta asamblea se denegó. Para este sentido, pero Comisión Federal de Electricidad no se presta para esta situación cuando prácticamente el término y el juicio lo tiene perdido. Hasta el momento, Comisión Federal no ha dado la cara y continúa realizando operaciones en las cerca de 10 hectáreas de terreno ejidal, afectando a más de 1.250 personas. En tanto, la circulación fue reabierta en la autopista México-Puebla en ambas direcciones. Reportado para Canal 6, Javier Gutiérrez.